Muy buenas a todos, tras la celebración de los campeonatos de Colombia de la Vuelta a la Comunidad Valenciana, la actual de Véchez y el Saudi Tour, os traigo este vídeo con la previa del recorrido y participantes de todas las competiciones de nivel World Tour, Punto Pro y Punto Uno que quedan en febrero, como el UA Tour, la On Loop o Gran Camiño o la Vuelta a la Algarve. Los dos próximos vídeos los dedicaré a los 4 equipos que han ascendido este año a la segunda edición del ciclismo, y en la pestaña de comunidad os dejaré una encuesta para que decidáis los dos de los que hablaré primero. El Q236.5 de Nibali Raider y el Volton Equities o el Tour de Cancelara y el Korratec. No nos demoremos más y vamos con las carreras de febrero. Disclaimer, en el comentario fijado iré actualizando regularmente las alineaciones escogidas por los equipos para las carreras más importantes como el UA Tour, la On Loop o la Ruta del Sol. Pero antes de ir con las previas, tenemos 3 carreras que estaban previstas para estos próximos días y han sido canceladas. La primera es una que se canceló hace tan solo dos días, el Tour de Antalya, una vuelta por etapas de nivel 2.1 que estaba prevista del 9 al 12. En este caso su cancelación es evidente, pues Turquía quiere disponer de todos los recursos necesarios para solventar la terrible crisis provocada por los devastadores terremotos que ocurrieron hace unos días en el sureste del país y Siria. La lista de participantes iba a estar encabezada por Agnodemar, junto a Leni Martínez y Pacheco en la FDG, la Tour de Sonny de la Parte por Totanergis o Maretsko del Alpecin. La segunda carrera cancelada, hace ya meses, es el Tour de Colombia, que no se celebrará por 13 años consecutivos, pues la federación se ha visto incapaz de cubrir el presupuesto y los recursos necesarios para su celebración. Así que otoño más, que perdemos la oportunidad de ver a los equipos locales contra los mejores colombianos y otras estrellas del World Tour. Y la tercera es el Tour de la Provenza, que ya ha tenido sus etapas definidas, pero no ha recibido la aprobación del Consejo Federal de Apelación de la Federación Francesa de Ciclismo. ¿La razón? Que las condiciones comunicadas a los organizadores para la supervivencia de la prueba se los hayan cumplido parcialmente. Un organizador, Pierre-Maurice Coutard, que ha recibido críticas por las desavenencias económicas con varios proveedores de servicio de la prueba e incluso la antigua subdirectora de la misma, Marion Gousse. Empezamos ahora sí nuestro repaso con el inicio del calendario belga, el fin de semana de apertura compuesto por la Onloophead New Westblad y la Courne Brust de la Skurne. La primera se celebrará el sábado 25 de febrero en un recorrido de 207 kilómetros con 12 zonas de empedrado y otras cotas asfaltadas. Además de tramos como el Padestrat y muritos como Wolvenberg, Molenberg o Berendries, lo que más destaca es el encadenado Murkabel-Mur-Vosberg en los últimos 20 kilómetros, que rompe por completo una carrera que suele llegar ya seleccionada a ese punto. En los últimos años, casi siempre vemos llegar al triunfador en solitario o a un grupo muy reducido, por lo que los favoritos podrían ser Dylan Van Barle o Thijs Venud junto a Jan Trachnik, la Wolfpack con Lampard, Asgren y Chenechal, Pitcock y Sheffield por el Ineos o Jasper Steuven. Otros buenos nombres son el trío de la Doquín de la G2R junto a Cosnefroix, que se estrena en el pavés flamenco, Sorenkra Andersen por el Alpecin o Fred Wright en el Bahrein, Matteo Jorgensen, Matisse Lubell, Snedek Estiva por el J.C. Lula, Kevin Genietz, Nils Pollitt, Tim Vellens, y entre los pro-teams, Dries Van Gestel de Total Energies, Theon Sivan Marke y Campen Arts y Vermeers del Lotto Destiny, que vendrá sin Agnodely. Eso sí, si al final se decide entre un grupo más amplio, otras buenas opciones son Peter Sagan, Jordi Meuse, Jasper Philipsen, Axel Zingle, Mike Theunisen, Amaury Capiot de la Arkea o Edward Theuns. Al día siguiente tendremos la Curne Bruselas Curne, que constará de 6 sectores empedrados, dos de ellos minis y de 13 muros. El recorrido será casi idéntico al del año anterior, por lo que no tendremos el Lou de Coirremont, pero sí el tríptico a mitad de recorrido formado por Jameau de Papin, Le Bourliquet y Mont Saint Laurent. Aunque hay numerosas dificultades, la última serie está colocada a 50 de meta, por lo que todo indica que se producirá un regrupamiento antes del final y los hombres más rápidos se juran la victoria. Entre los participantes que conocemos a día de hoy, con la suencia del EF Education Easy Post, destaca numerosos sprinters como Agneau de Mar, Agneau de Lee, el ganador del año pasado, Fayou Jakobsen, Jasper Philipsen, Jordi Meuse y Alexandre Christophe. Otros hombres rápidos que podrían hacerlo bien son Amaury Capiot y Mozato de la Arkea, Mike Theunisen y Arne Marit por el Intermarché, Peter Sagan o Jonathan Milan con Pascualon. Pero también tendremos a classicómanos tradicionales como los del Jumbo, que buscará hacer una carrera lo más difícil posible junto a Linneos y Sheffield, Steve Aar, Greg Van Avermaet, Stuyven, las otras opciones del Quickstep como Asgren y Lampart, quizás Mateo Jorgensen, Seth Van Marke o Dries Van Gestel. Y la tercera clásica belga es la de nivel .1, Les Amiens, que se disputará el último día del mes, el 28. Aún no se ha desvelado el recorrido, aunque entiendo yo que será muy similar o incluso idéntico al de las últimas ediciones, caracterizado por un circuito final con casi nada de llano y varias secciones de pavés al que los ciclistas darán un par de vueltas. En cuanto a la participación, no conocemos muchos nombres, aunque entre Soren Kran Andersen, Foyon Jakobsen, Agnodely y Kampenaerts con un fuerte loto, las numerosas opciones del Arkea con Biermanns, Hofstetter y compañía, Alvorsen por el Juno X y dos veteranos como Van Marke y Oly Naisen, ya tenemos buena pelea garantizada. Seguimos con la única vuelta por etapas World Tour de febrero y una de las carreras más ensursas de la temporada, que tendrá lugar los días 20 al 26. Para esta ocasión, además de los simples recorridos completamente llanos que resultarán en un sprint masivo en cuatro ocasiones y los dos tradicionales finales en alto de Jebel Jais y Jebel Jafit, la organización ha sustituido a la crona individual por una por equipos en el segundo día de competición. Serán 17 kilómetros y medio en los que los equipos más fuertes otorgarán una ventaja importante a sus hombres de cara a la montaña. El día anterior tendremos un sprint y la tercera jornada el primer final en alto, en los 19 kilómetros al 5,6% que ofrece Jebel Jais, siendo los iniciales menos exigentes que algunos tramos del final. Los tres días siguientes serán para los sprinters y en la séptima etapa tendremos la subida final y definitiva al Jebel Jafit y sus casi 10 kilómetros al 7,4%, incluyendo dos tramos superiores al 10%. 16 equipos World Tour serán de la partida al rechazar su participación en la Arkea y Kofidis, con Loto, Israel, Tudor y Bardiani como pro-teams invitados. Entre los favoritos para la victoria final, hemos de destacar dos nombres por encima del resto. El ganador de la edición 2020, Adam Yates, que será el líder de un UVI en el que no estará Pogacar, pero sí, Brandon McNulty o Marc Soler, de momento, y a Renko Evenepoel, que vendrá con Berbaecker y Serri. Otros nombres cadeados al podio y a los puestos de honor son Peugeot Bilbao, Buchmann del Bora, Einer Rubio y Q Sigloak por el Jumbo. Entre los muy outsiders, tenemos a Lech Nessund, Van Hucke y Brenner por el DSM, a Geoffrey Bouchard del AG2R, Antonio Tiberi del Trek y David de la Cruz. Eddie Danbar no será de la partida tras fracturarse la mano. Mientras que para los sprints, tendremos a muchos de los mejores, con Sam Bennett junto a Van Poppel, Dylan Grunewagen, Tim Merlier, Kelly B1, Marc Avendis con Kess Ball, Juan Sebastián Molano y a la estrella de San Juan, Sam Welsford. Vamos ahora con carreras españolas, y es que tras la vuelta a la comunidad valenciana, tenemos numerosas competiciones nacionales. La primera es la Vuelta Andalucía a Ruta del Sol, de categoría Punto Pro, que celebrará su 69 edición entre el 15 y 19 de febrero. El recorrido será bastante interesante, y empezará con una jornada muy dura, con tres extensiones de primera categoría, incluyendo el temible Despierna Caballos, que se corona a 8 de meta. La segunda etapa es menos exigente, con el tradicional final hacia arriba, en la Fortaleza de la Mota en Alcalá la Real. Una llegada también muy exigente, la tendremos al día siguiente en Alcalá de los Gazules, aunque la etapa no es muy difícil hasta los últimos 30 kilómetros. La cuarta etapa devuelve protagonismo a la montaña, con varias cotas en la parte final, y meta explosiva en Iznájar. Mientras que la quinta etapa, podría ser la mejor opción para un sprint de un grupito, aunque la niñadita extensión a mitad de etapa del temible Puerto Vista, o el sol, causará estragos en el pelotón. Entre los favoritos para la victoria final, tenemos a una incorporación de última hora, Tadej Pogacar, quien viene con compañeros de primerísimo nivel. También estará Enric Mas, acompañado por un fuerte Movistar, con Guerreiro, que podría ser otra opción, Gonzalo Serrano, Cortina y Gorka Izaguirre. Mikel Landa llega con Heik o Caruso, y si Egan Bernal viniese, formaría un interesante tridente, con Tao y Carlos Rodríguez, que mostraron un buen nivel en Valencia. Otros nombres para la general son Michael Woods y Dylan Teuns del Israel Premier Tech, Filippo Zana del J.C. Lula, o Lorenzo Fortunato. Para los finales explosivos, tendremos que tener en cuenta también a Mohorich, Aular, Axel Logons, Andreas Krohn, o Lorenzo Rota. Y en el UAE quizás tengan alguna oportunidad, o el Ensi Kobi, por ejemplo. Vendrán también varios hombres rápidos, como Pascualon, Barta, o Milan Menten del Loto, aunque no creo que puedan hacer mucho. La otra vuelta por etapas es O Gran Camiño, que celebrará su segunda edición entre el 23 y 26 de febrero, con un recorrido para los amantes de la media montaña. La carrera saldrá de la muralla romana de Lugo, y la segunda etapa tendrá un final en alto en el exigente mirador de Santa Trega, y sus 3,4 kilómetros al 8%, previo ascenso a San Esteban de Negros y Cruz de Portela. La etapa reina será la tercera, con doble paso por el alto de Santa Mariña do Monte, de 6 kilómetros al 10%, antes del final en el alto do Castelo en Rubiá. Y la carrera finalizará con una crona individual de 17 kilómetros que llevará a los ciclistas a la plaza de Lobaroiro, en Santiago de Compostela. Casi no conocemos ningún nombre, y entre los favoritos debemos destacar por encima de todos a Jonas Vingegor, que comenzará este año en tierras gallegas, y estará acompañado por Atila Valter, aunque Ruben Guerreiro será un rival difícil. También tendremos a Jonathan Lastra en la salida por el Cofidis, y quizás a Tejada Dombrowski Velasco, reciente ganador de etapa en Comunidad Valenciana, con el Astana, pero poco más puedo destacar. Si te está gustando el vídeo, ya sabes que un like, comento y suscripción son el mejor apoyo que puedo recibir. Muchísimas gracias. El calendario español se completa con el tríptico de clásicas que se celebrarán los días 11, 12 y 13, siendo la primera la Vuelta a Murcia. Su recorrido será bastante semejante a los años anteriores, con el alto collado Bermejo en mitad de la etapa que provocará una selección, un muy posible agrupamiento en el descenso y llano hasta el alto del C de Acero, en el que deberíamos ver los últimos ataques antes del sprint final que pica ligeramente hacia arriba. Habrá nueve equipos World Tour, 12 Pro Teams y el Electro Hiper Europa, con nombres tan destacados como el dúo de Kobe y Trentin por el UBI, primero y segundo en 2022, junto a Jay Vine, Vélez y Hirsi, Luis Lepore de Astana, Cocar, Guesca y Izaguirre encablando al Kofidis, Rojillas, Lazcano y Horto Izaguirre en el Movistar, Jordi Meus en el Bora, Maduay Penjoet por la FDG, Rote y Smith en el Intermarché, Sivakofi Tarnel en Ineos, o Barguil, Barre y Champuzán con el Arkea. Entre los Pro Teams podemos destacar a Íñigo Losegi, Ardila o Ezquerra, Barceló y Aular con el Caja Rural, los Azpar en Nicanal en el Euskaltel, el dúo australiano de Sulz y Simon Clark en el Israel, Kroon y Van Edveld con el Loto, su antiguo compañero Steph Kras por el Total Energies, la segunda clásica es la de Almería, con un recorrido de 190 kilómetros claramente pensado para los sprinters, por las únicas dificultades montañosas están en la primera mitad de la prueba. Entre los favoritos tenemos a Gno de Lee, a los ganadores de las últimas ediciones, a Alexander Christophe y Giacomo Nizzolo, a Vinian Girmay, quizás Gaviria con Cortina por el Movistar, a Molano y Trentin con el UBI, el dúo de Cocard y Walshite por el Cofidis, a Gleip Czeritza y Jordi Meus. Entre los Pro Teams también estarán Aular, Barta Vavor y David González por el Caja Rural, Juanjo Lovato, Milan Menten o Janier Total Energies. Y la tercera es la clásica Jaén paraíso interior, que tras un estreno por todo lo alto el año pasado, presenta su segunda edición con varios cambios en el recorrido y la presencia de Tava y Pogacar. Serán 180 kilómetros, 55 de ellos de este rato divididos en 8 tramos, 6 de ellos nuevos. En vez de la cuádruple ascensión final del año pasado, se ha planteado un triple paso por meta en Baeza y a pesar de que ese circuito final sea menos exigente, el resto de la ruta es mucho más dura. El UBI es el mejor equipo en la salida y el único confirmado, pues estará encabezado por Tadi Pogacar acompañado por Kobe, Vélez o Hirsi, que podrían hacerlo muy bien por sí solos. Otros nombres provisionales son los de Champoujane y Lubell por el Arkea, Lorenzo Rota, J.J. Rojas, Jonathan Lastra por el Cofidis, Gianni Moscon, un trío muy interesante del loto compuesto por Krohn, Van Etveld y Enghorn y Barceló y Nicolau por el Caja Rural. Pasamos a las carreras francesas con el Tour de Saint-Marie-Thym et Duvage, que se disputará entre el 17 y 19 de febrero y será en audición menos montaños se ha quedado el año pasado. La primera etapa está detinada a un sprint en pendiente, la segunda tiene la Côte de Capri y sus casi 15 kilómetros al 4,3%, que se corona a 40 de meta, por lo que quizás no sea súper determinante. Y una tercera y última jornada en la que aparecen el Col d'Es y el de Chateauneuf, pero en la parte inicial, aunque al final no será tan fácil. De los participantes a día de hoy hemos de destacar a Romain Bardet, a Godou y Pinot por el Grupame de G, Venturini, Bonamor y Paguet-Pentrop en el AG2R, Champussane y Fockelang junto a Boanee por el Arkea, también a Matisse y el Mosé segundo en Besés, a Caicedo y al nuevo campeón colombiano Esteban Chávez, a Benjamin Tomá en el Cofidis y entre los pro-teams, al versátil trío del Total Energies y a Van Etbel por el Loto. Las otras dos carreras francesas son las Fawn Classics, que tendrán lugar los días 25 y 26. Ambas mantendrán el perfil ondulado que les caracteriza, la Agdez más montañosa y la Togon destinada más a los punchers posiblemente. Acudirán 13 equipos World Tour a ambas, con unas listas provisionales idénticas, como era de esperar. Entre los favoritos a la victoria tendremos a Alaphilippe, Romain Bardet, McNulty, Guillaume Magdane y Gita y Hind y Nelvora o el trío de Godou, Grégoire y Lenny Martínez por el Grupama FDG. Otros nombres importantes son los de Esteban Chávez, Aurelien Paré-Paintre, Tolian Godón, Gesbert y Rodríguez con el Arkea, Cove Hussens, Roy Costa y Lorenzo Rota en el Intermarché, Tess Fatsion, Esielmose y especialmente Queen Simons por el Trek y alternativas en los equipos de los favoritos, como Víctor Laffé, Van Sevenant o Itbrox. Entre los pro-teams destacamos al Loto con Crony Van Netsbelt, al Israel de Michael Woods y Simon Clarke y a Latour y Julien Semon por total energías y ya con eso tenemos bastante. Nos vamos ahora a Portugal donde además de la vuelta al Algarve tenemos una nueva carrera, la Figueira Champions Classic, una clásica de nivel punto uno que se cerrará el 12 de febrero. Tras un inicio sencillo, la segunda mitad de la prueba consistirá en tres vueltas a un circuito de unos 30 kilómetros en Figueira da Foz y con una extensión importante que debería eliminar a los buenos escaladores. Eso no impedirá que Fabio Jacobsen sea de la partida según la statlist provisional por el Quickstep junto a Asgren, Cabaña o Van Wilder. Habrá otros cinco equipos World Tour con Kort, Eikin o Padun en el IF Education Easy Post, el local Rui Costa o Mikkels por el Intermaché, Quinten Hermans, Meuris y Esbaragli en el Apetiente Keuning, habrá Sturites, Fakción y Teuns encaminando al Trek y jóvenes como Onley, Van Nuden o Vermarke con el DSM. A los World Tour superemos añadir tres pro-teams, Euskaltel, Caja Rural y Q36.5 con Konka, Hagen o Gran Vila, además de la legión de Continentales Portugueses. En cuanto a la Volta al Algarve, que celebrará su 49ª edición entre el 15 y 19 de febrero, tendrá un recorrido bastante tradicional. La primera etapa quizás sea demasiado difícil para los sprinters puros, mientras que la segunda será una jornada exigente que finalizará en Foya y sus 7 kilómetros al 6%. El tercer día será la gran oportunidad para los hombres más rápidos y en la cuarta los escaladores tendrán que hacer uso del doble extenso a Malao y sus 2 kilómetros y medio al 9% para distanciar a los contrarrelojistas antes de la crono de 24 kilómetros en la Goa que hiciera la edición de este año. Entre los favoritos para la general destaca Lineos con un Pitco que debuta este año, Geraint Thomas, Arendsman, Dani Martínez, Kiato, Ghana y Castroviejo. ¡Vaya equipazo! Sergi Guita y Hindley encabezan a Alvora, Almeida y Vine al UAE y otros nombres son Warren Barguil, Tobias Allen-Johannesen por el Juno X, Padun, Van Wilder, Costa y Gusens en el Intermarché o Tobias Foss en la Náel desfacción. Veremos que pueden hacer Maduai-Kung por la FDG. Para los sprints tendremos a Jakobsen, Jordi Meus, Alexandre Kristoff, Hofstetter en el Arkea y a Théunissen y Mikkels o a Trentin, Théuns o Bernouden del DSM y la posible presencia de Agnodemar tras la cancelación del Tour de Antalya. Nos vamos ahora a Oman, donde también tenemos una vuelta por etapas y una nueva clásica, la Muscat Classic de categoría 1.1 también. Se disputará un día antes del Tour de Oman el 10 de febrero y tendrá un recorrido bastante interesante con varios muros al 8-9% en la segunda mitad así que los corredores explosivos estarán contentos. Habrá 9 equipos World Tour y 6 Pro Teams y entre los nombres confirmados tenemos a Lutsenko engabezando a la Astana con el que debuta Cavendish, a Buchmann, Uitebrooks y a Leotti del Bora, a Monique, Van Kielsi y Sepúlveda por el Loto Destiny, el tiro del pavés del AG2R con Vendrame, a Ivan Ramiro Sosa, Mateo Jorgensen, Verona y Kanter por el Movistar, Zingla y Herrada del Kofidis, a Merlier en su estreno con el Quickstep junto a 3 escaladores como a más nada Girti van Sevenant y al Arkea con David Decker y Cristian Rodríguez. Otros nombres profesionales son los de Fórmulo, Ulysses y Walkerman por el UAE o Lillian Calmejan y aún faltan por confirmarse el resto. Tras la Muscat Classic toca el Tour de Man que como es costumbre se decidirá en la Green Mountain y sus casi 6 kilómetros al 10,5% y que este año se ascenderá en la última etapa, la quinta. Antes tendremos la mejor oportunidad para los sprints el primer día pues la siguiente concluye en un muro final de 2,5 kilómetros al 7%, la tercera es sencilla hasta la ascensión final a Javal Haat de 5 kilómetros al 7% y la cuarta tiene varias ascensiones cortas pero duras en los últimos 15 kilómetros que seleccionarán el pelotón. Los mismos equipos de Muscat serán de la partida en el Tour. Para la general tendremos a Alexei Lutsenko, al primero y segundo del año pasado por el Quickstep, Jan Heert y Fausto Masnada acompañados por Mauri Van Sevenant, a Sosa, Jorgensen y Verona en el Movistar, a Buchmann y Uddebrux por el Bora, a Davide Fórmolo, al mismo trío del Loto, a Jofri Bouchard por el AG2R, a Luis Mengis quizás, también a Jesús Herrada y Roches por el Cofidis y a Cristian Rodríguez. Veremos qué haceros yaradriar también. No hay mucho terreno para sprinters, pero Cavendish, Timberlier, Ackerman y Kanter serán de la partida, aunque Axel Zingle y Ben Drame por sus condiciones posiblemente lo hagan mejor que todos estos. Entre los oportunistas puedo destacar el trío del pavés de la AG2R, Akal Mejian, Sheilin o Viermans. Y terminamos nuestro repaso de carreras de febrero con el Tour de Ruanda, que se celebrará del 19 a 26 de febrero. Serán ocho etapas y los sprinters no tendrán muchas oportunidades, pues incluso la primera o segunda tiene unos recorridos con muy poco llano. El resto de perfiles están repletos de ascensiones, algunas de más de 20 kilómetros como en las etapas 5 y 6, que podría calificarse como la reina antes de las dos últimas centradas en Kigali, en las que podremos disfrutar de las increíbles imágenes que nos deja todos los años el muro de Kigali. 20 equipos serán de la partida, incluyendo 7 pro teams como el Israel Premier Tech, Total Energies, Euskaltel o Q26.5, además de los equipos de desarrollo del Quickstep y el EF Education Easy Post. Conocemos muy pocos nombres y tan solo podemos destacar a Chris Froome, al Sprinter Janier, a Mikkel Vizcarra y al ganador del Trofeo Palma, Ethan Vernon, que bajará con el filial del Quickstep. No perdamos vista tampoco a Ryan Christensen del Bolton Equities en los muros empedalados de Kigali. Y terminamos nuestro repaso de carreras de febrero con los campeonatos nacionales, pues después de los colombianos llegan también los ecuatorianos entre el 11 y 12 de febrero y en los que podremos ver en acción a Carapaz, Narváez, Cepeda, Caicedo y demás. Los campeonatos de Nueva Zelanda entre el 10 y 12 y los de Sudáfrica en esas mismas fechas. Pero también se celebran los continentales de África en Ghana y por alguna razón la Africa Cycling Federation sabiendo que Cycling South Africa anunció los suyos ya el 17 de octubre hizo coincidir en el tiempo ambas citas. Esto ha llevado a los secretos sudafricanos a priorizar los eventos nacionales por lo que ninguno salvo los paralímpicos hará el viaje a Ghana. Y con esto hemos terminado este vídeo con las carreras restantes de febrero. Si os ha gustado like, comentario y suscripción siempre se agradecen. Recordad que tenéis una encuesta en la pestaña de comunidad para decidir de qué dos nuevos proteams hablaré primero. ¡Hasta la próxima!